Vamos a ver, a la cuenta de tres, piedra, papel o tijera, ya, un empate, hasta en eso está reñido esto, ok, la que gane de ustedes recuerda que va a regir el ritmo de música que no sea ni bachata ni reggaeton, así que, otro intento, pero, piedra, papel o tijera, ya, gana la diabla, o sea, gana por el momento la batalla, pero no la guerra, ok, diabla, perrísima, elija uno, ay Dios, vamos a ver, ¿Qué les tocó? Pum, lleva dos, la perrísima versus la princesa, porque la princesa como que ese ritmo no encajó en ella, no le pareció nada la suerte, Perfecta para destruirte Uuuu, no, 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 aquí no me necesito, lleva a ser de recuerdo, perfecta para destruirte, le dijo, ok, pueden ir a buscar su vestuario, prepárense por favor, y nos vemos en la siguiente ronda, ok, vamos a ver, arregló la cosa, ¿Qué pasa por favor la siguiente pareja? Estamos hablando de Odali y Julio y Abby Payne, ok, chico y chicas, Ok, las chicas al frente, viéndose una a la otra, mirada intimidándola, porque le va a decir, te voy a destruir, Pelea de colores Ok, vamos a ver, ustedes dos chicas, una de ustedes va a elegir el ritmo que les va a tocar, que tienen que ser uno diferente al que ya sacaron las demás parejas, así que manos atrás por favor, Por favor, piedra, papel o tijera, ya, gana Abby, ella va a ser la encargada de elegir qué ritmo les toca, parejas, Ay, Abby, penta bien, penta bien, penta bien, penta bien, toca uno, vamos a ver si se repite o no se repite, Merea, Merea, el ritmo favorito de la Abby, al fin alguien sacó algo con el que se siente cómoda, Pero también la mesiva con el reggaetón, creo que también se siente cómoda, ok, ese se desaparece, ok, continuamos con las parejas, Vamos a llamar a la siguiente, Nayeli Pollo, Janet y Henry, Oh, aquí también hay rivalidad, mire, la rivalidad, como quien dice la Nayeli, le va a decir a Henry, Nosotros vamos a pasar desgraciados, y le dice el Henry, estás bien mi amor, así es el amor, La Yane que está enamorada de Henry, y Henry que está enamorada de la Nayeli, vamos a ver, Tía Yane, usted quiere avanzar con su pareja, ¿verdad? Sí quiere ganar con su pareja, ¿qué baile le gusta a usted, Tía Yane? Manchata, ¿y qué más? Lastimosamente esos dos ya salieron, Tía Yane, así que va a dar que le toque algo que le guste o que se sienta cómoda, Ok, Nayeli, a usted le gusta cualquier ritmo, ¿verdad? Sí, menos salsa, menos salsa, pues no va a dar que salga salsa entonces, Vaya, entonces, vamos a hacer un piedra, papel o tijera ya, para ver quién de las dos va a elegir el ritmo, Piedra, papel, ya le ha jugado esto a usted, ¿qué va a sacar? ¿Cuál es el otro? ¿Y el otro? La mano está ni de bachío, ok, ya sabe que el que saque no tienen que decirle a la Nayeli, tienen que sacar al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, piedra, papel o tijera ya, no cambie, no cambie, ok, piedra, papel o tijera ya, otro empate, estaba tan reñido, piedra, papel o tijera ya, otro empate, piedra, papel o tijera ya, otro empate, Ah, vaya, piedra, papel o tijera ya, no cambies, Tía Yane, ¿Piedra, papel o tijera hecha? ¿Piedra, papel o tijera hecha? ¿Piedra, papel o tijera hecha? Ahí, gana la llame Gana la llame, vaya Elija usted un papelito de acá Se lo da a su pareja, por favor Se lo da a su pareja y él que lo lea Si se repite, volvemos ¡Cumbia! Ahí ya, pero no sabe que la llame Es experta en la cumbia Así que la va a regar Ok, entonces vayan a buscar su vestuario Por favor, como pareja Y continuamos con usted Ok, siguiente pareja Vamos a llamar aquí a Jenny y Chele Norma y Kevin La Jenny rejuvenecida Esta bichita sí le gusta El baile de todo tipo Esta sí le encanta mover lo que tiene En TikTok la podemos ver ¡Cómo nos mueve! Ok, y tenemos aquí a la Norma Y tenemos a Kevin Que la Norma y Kevin como que Van a dar lo mejor Se han coordinado en todo Se han coordinado en todo Hasta en el vestuario La presentación ha sido una de las mejores parejas Para mí No sé Los jueces Así es Que un poco más cerca Por favor, Melissa Véanse en el vestuario Véanse a la cara Véanse a la cara Misma estatura Mismo color La edad sí Mucha diferencia 25 años Versus 14 años Vaya Vamos a ver Ustedes Van a definir Una de ustedes Qué ritmo les va a tocar Chicas Así que La suerte La suerte de piedra Papel o tijera Vamos a ver Quién va a ser La que elige Piedra Papel O tijera Sí, está bien Piedra Papel O tijera Ya Gana la Melisa Ok Hasta en eso Le gano Dice Si se repite Salsa Nadie hubiese sacado salsa No Uy Lo que le gusta Chele Viver Yeah Mira, es la loca A mí se me chuca Sí La de serie La de serie No sé Yo ayer la encontré Ok Bueno Siguiente pareja Vamos a llamar a La mona y sapo Y chiquil y baldo Pasen por favor Los últimos Los últimos Hasta ahorita Ninguna pareja Ha repetido Ningún ritmo Vamos a ver Si ustedes son tan salados Vamos a ver La mona Y Daisy Aquí también hay rivalidad Porque La mona No han dicho La Daisy Quiere destruir el sapo Y el sapo Quiere destruir a Daisy Como quien dice El sapo Hasta aquí llegaste Niña Pero le dice la Daisy Ay papayito Porque no sabes Cómo me lo voy a mover Ahí a baldo Para dejarte destruido Así que Esto Va a estar bueno Ok Daisy ¿Quién quiere avanzar La siguiente ronda Por haber destruido El sapo En la primera Sapo ¿Querés dejar a la Daisy En la primera? Yo creo que Ellos deberían De pasar Pero bien Aquí las chicas Definen el destino Así que Mona Y Daisy Piedra Papel O tijera Ya Gana la Daisy ¿Va ganando Sapo? Va ganando Ok Daisy Agarre un ritmo No me voy a dejar Que no se ha repetido Ya se ha repetido Ok Vamos a moverlo Bótelo por ahí Tírelo Y Agarre otro papelito Que no se ha repetido Rock and roll La que es experta La mona Ella sí puso Una cara de felicidad Mientras la chicle Dio ¿Por qué me tocó esto? Ok Ahora tenemos A los A los A los Concursantes Definidos Con su respectivo Ritmo Vamos a ver Gordomelo Por favor Dígame las parejas Y los ritmos Que les tocaron Bueno Los dos sonidos DJ DJ Sonidos La pareja número uno Conformada por Fátima y el seco Le tocó bachata Para competir con Nelly Y Sugar Que son la pareja Número dos La pareja número tres Johanna y Armando Que compiten con Bessy Y Chico Les tocó El ritmo Reggaetón La pareja número cinco Que está conformada Por la diabla Y Chiclin Va a Y Chistín Perdón Va a competir Contra Alejandra Y Gilo Y el ritmo Sería Punta Las parejas La pareja siguiente Número siete Odali Y Julio Competirían Contra Ali Y Pei Y el ritmo Es Merengue La pareja Del pollo Y Nayeli Que competirán Contra Henry Y la que Yanet Sería Pumbia La pareja Conformada Por Norma Y Kevin Que competirán Contra Mona Y el zapito Sería La cuca Ah La podemos llamar Jenny La podemos llamar Cuca Es lo mismo Es representación De la Jenny Entonces va a competir Chele Y Melisa Contra Norma Y Kevin Contra Norma Y Kevin Y el ritmo Que van a bailar Sería salsa Así es Que el orden Lo cambiamos Porque No estaba La Chele Parece que no estaba Ok Entonces sería Salsa El ritmo De ellos Y por último Tenemos que La pareja De Mona Y el zapito Y Chiclin Y Baldo Van a bailar Rock and roll Rock and roll Ahí están Ok Entonces Ok Jueces Ustedes creo que no pusieron Atención Cuando nosotros Estábamos aquí Ustedes ya tienen Su nota Su puntuación Del modelaje Esto va a ser En la primera ronda Nada más Que va a contar Esa nota Que ustedes tienen En la segunda ronda El Chele Le va a imprimir No sé si se le imprimió Una nota diferente Donde ya no lleva El desfile Porque eso va a ser Solo para la primera ronda Aquí están Lo que ustedes Van a calificar Que es Coordinación Adaptación al baile La actitud O sea Que con que ganas Vienen a hacer las cosas Bien o mal El vestuario Y creatividad Esos son los puntos Que ustedes van a calificar En cada una De las paredes Al final Al final Ustedes van a sumar Cuantos puntos Y después Una nota final Que sería el promedio Ok La diferencia Otra vez Que ustedes han sido Jueces Es que vamos calificando Pareja por pareja Pero ahora Vamos a dejar Que las dos parejas Que van compitiendo Pasen Que terminen Su presentación Y después Les vamos a decir Cuanto le dieron En cada una De los puntos Y al final Les vamos a decir La nota final Dependiendo De la sumatoria De los cuatro Ustedes Los cuatro Vamos a sacar Un promedio O sea Una nota promedio Y con esa nota Si la pareja Tiene nueve Y la otra Tiene ocho punto cinco Va a avanzar La que tiene nueve Ustedes No se ríen Entre ustedes La nota Es individual No le pregunte El pop A la Jocelyn Mira Te pareció Bien a vos Si o no Usted Ponga su nota Conforme a su criterio También usted No vea Si le puso diez Usted le va a poner diez Usted hágalo Por su propia cuenta No vea Lo que el que está A la par Le pone Porque esto es Completamente Individual Si usted Le copia la nota A ella Prácticamente Le está regalando O le está poniendo Menos puntos A la pareja Participante Así es de que Dicho esto Solo nos queda Esperar Que las parejas Se preparen Así que mientras Ustedes se pueden relajar Solo dejen el micrófono Ahí encima De la cosa Pasen a limpio De lo que ustedes tenían Por las equivocaciones Y nos vemos En ya la competición En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!